¡Vos! Es una bebida que va cantando Cupida, una copida De nada, de verde, loca Loca divertida Agua, de risa, con una bomba Cerrosa, con una cedula Sabrosa, que me prende Esa es la bomba Muévete, mamita, que me vuelva loco Vengo a la chiquita, que la bomba está Con salida, cosa moda ¡Sube, sube, que la bomba va! Dando media vuelta Otra vuelta más Que cada espiñanera La bomba Dando media vuelta Otra vuelta más Que cada espiñanera La bomba ¡La bomba, la bomba, la luz, eh! La bomba Que noche movida Intensamente vivida Te vas quedando Colgada, inofensiva Pura enamorada Mira, guapa sale volando La ropa sigue bailando La luna, luna, gatuna Esa es la bomba Muévete, mamita, que me vuelva loco Vengo a la chiquita, que la bomba está Con salida, con salona ¡Sube, sube, que la bomba va! Dando media vuelta ¡Otra vuelta más! ¡Otra vuelta más! ¡En cada espiñanera La bomba ¡Dando media vuelta! ¡Otra vuelta más! ¡En cada espiñanera La bomba ¡Dando media vuelta! ¡Así ya! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Ajá! ¡Así! ¡Uh! ¡Vaile! ¡Abarra, coche! ¡Tú, va! ¡Ajá! ¡Ajá! Muéve, mamita, que me vuelva loco Vengo a la chiquita, que la bomba está ¡Cosa linda, cosa moda! ¡Sube, sube, que la bomba va! ¡Que noche! ¡Movida intensamente! ¡Mi vida te va skedando! ¡Folgada, inofensiva! ¡Muro enamorada! ¡Mira! ¡Guapa, salgué bailando! ¡La ropa sigue bailando! ¡La luna de una gatuna! ¡Esa es la bomba! ¡Tando media vuelta! ¡Otra vuelta más! ¡De cada espina, nena, dame más! ¡Tando media vuelta! ¡Otra vuelta más! ¡De cada espina, nena, dame más! ¡Así ya! ¡Tócalo, tócalo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Síganme! ¡Ajá! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Bévelo!